¡Hola, pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos un dibujo sorpresa. ¿Están listos? ¡Empecemos! 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 Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Voy a empezar doblando el papel primero a la mitad, después tomamos la parte de abajo, doblamos, le damos la vuelta, vamos a doblar una vez más, abrimos y le damos la vuelta. Ahora sí, vamos a dibujar aquí. Muy bien, pequeños artistas, vamos a empezar con el papel que lo tengo de forma horizontal y vamos a empezar en la parte de afuera. Lo primero que vamos a hacer es el personaje que es el robot de este que vamos a empezar, vamos a empezar con el robot y lo primero que voy a hacer es la nariz. Voy a dejar un espacio y vamos a hacer una línea un poco curva y después vamos a hacer un triángulo. Después vamos a hacer los ojos y voy a hacer dos círculos. El primero va a ir aquí arriba del triángulo y este círculo lo vamos a hacer doble. Y adentro vamos a dejarle como dos triángulos. El primero va a estar aquí hacia abajo y el segundo del lado derecho y voy a rellenar de negro alrededor. Voy a hacer lo mismo del otro lado, un círculo igual a este. Lo siguiente será hacer los bigotes de este robot. Vamos a empezar con la línea de abajo y voy a pasar muy cerca de la nariz y vamos a cruzar de lado a lado. Le voy a dar vuelta al papel para que lo puedan ver bien y va a ir de lado a lado así. Voy a girar el papel para que lo vean de nuevo. Es una línea muy larga y de aquí voy a hacer una letra V. Vamos a hacer una letra V de este lado y solamente vamos a unir este bigote aquí haciendo una curva que pasa por debajo de los ojos y se conecta en la nariz. Del otro lado igual. Ahora le voy a volver a dar vuelta al papel y vamos a hacer una curva que va más o menos de la mitad del bigote pasando por arriba de los ojos y llega hasta el otro lado. Y esta línea la voy a hacer doble. Ahí está. Ahora vamos a marcar un poco de los dientes y voy a empezar haciendo una línea que va desde la letra V un poco hacia abajo o desde donde empecé la letra V y del otro lado igual. Y aquí solamente vamos a marcar líneas que van hacia abajo pero no cruces el doblez y se van a ver así. Vamos a detenernos ahí, no voy a llegar hasta abajo y voy a seguir haciendo estas líneas. Y algunas pueden ser un poco más largas que las otras, eso está bien. Vamos a pasar esta línea por detrás del bigote y va a cruzar aquí y va a cruzar hacia abajo. Igual de este lado cruza aquí y hacia abajo. Ahora vamos a empezar a hacer un poco la forma de los brazos. Voy a empezar igual aquí, después del bigote vamos a hacer una letra V y del otro igual una letra V. De esta letra V voy a hacer un óvalo del lado izquierdo y se va a ver así. Vamos a hacer aquí un óvalo y baja y del otro lado vamos a hacer lo mismo. De aquí van a salir los brazos y vamos a hacer una línea que va hacia la izquierda y de aquí voy a cruzar el doblez y hace una línea hacia afuera. Igual de aquí vamos hacia la izquierda y después hacia afuera. Y aquí no voy a cerrar, voy a dejarlo abierto. Si tú quieres puedes hacerlo hasta el final, eso es a tu gusto. En este espacio que me quedó vamos a hacer una línea hacia abajo que sale del bigote, cruza el doblez y va hacia abajo y aquí me voy a detener como a la mitad. Igual de este lado. Vamos a hacer un cuadrado. Cruza el doblez. Y vamos hacia abajo. Lo siguiente será, vamos a darle la vuelta al papel para poder unir estas dos líneas de lado a lado. Vamos a hacer un cuadrado o un rectángulo y me va a quedar aquí. Y voy a unir dos líneas de aquí a la esquina a donde está esta línea. Entonces de esta esquina vamos hacia arriba y conectamos sin cruzar el doblez. Igual de este lado. Ahora vamos a hacer una curva aquí debajo. Vamos a dejar un espacio y voy a hacer una curva. Dejamos un espacio y hago una curva. Le voy a dar vuelta al papel y las vamos a unir. Y por último voy a hacer una línea que sale hasta el final del papel. Vamos a terminar los brazos y voy a hacer aquí otro rectángulo al lado de la línea que hicimos aquí. Y se va a ver así. Vamos a hacer aquí un rectángulo. Y del otro lado igual. Y ahora voy a hacer como un número tres invertido que se va a ver así. Vamos a hacer una curva y otra. Y de este lado curva y otra. Y aquí en el centro le voy a poner solo dos líneas. Así. Tú podrías ponerle más detalles a tu robot. Yo lo voy a dejar así. Y ahora sí vamos a abrir el papel. Y vamos a empezar con el personaje de Sonic. Y vamos a empezar aquí en el centro por abajo del doblez. Voy a dejar el espacio de un dedo y voy a hacer como una letra U. Al lado de este lado izquierdo vamos a hacer una línea hacia arriba. Y del lado derecho voy a hacer una curva pequeña al lado de esta letra U. Y esta va hacia arriba. Y esta llegó casi al doblez. Aquí no. Aquí vamos a dejar un espacio. Ahora voy a ir hacia abajo haciendo una curva. Y dejando un espacio. Y del otro lado igual. Ahora aquí adentro vamos a hacer los ojos con un óvalo. Del otro lado igual. Y en el centro lo vamos a marcar en negro con un óvalo más pequeño. Y puedes dejarle un pequeño espacio en blanco en el centro. Ahora debajo de la primera letra U que hicimos vamos a hacer una curva. Y ahora sí podemos unir este lado con este. Y este lado aquí. Vamos a hacer una pequeña curva aquí donde se unieron estas dos líneas. Y vamos a terminar la boca haciendo una curva que va a pasar muy pegadita. Dejando un espacio corto aquí. En este espacio que nos quedó aquí vamos a hacer la nariz con un óvalo. Le voy a dejar un óvalo adentro que vamos a dejar en blanco. Y lo demás lo vamos a rellenar de negro. En este espacio que te quedó aquí vamos a hacer una sonrisa. Y es una sonrisa corta. Ahora por encima de estas dos curvas que hicimos aquí vamos a hacer dos curvas más. Aquí voy a hacer una como letra U de cabeza. Y del otro lado también. Y esta la voy a unir aquí con la boca. Y esta aquí. Ahora encima de estas letras U que hicimos vamos a hacer las orejas. Y voy a hacer una curva y voy a hacer un triángulo hacia arriba. De esta ceja vamos a sacar la otra oreja. Vamos a ir hacia arriba. Y adentro le vamos a poner un triángulo más. Si en alguna parte del video voy muy rápido recuerda que tú puedes pausar el video hasta que termines. Vamos a seguir con los brazos. El primer brazo va a salir de el doblez hacia arriba. Y vamos a hacer de aquí de la carita una. Y de aquí de la ceja dos líneas. Y este va a salir más o menos a la altura de la ceja. Pero por debajo del doblez. Y se va a ver así. Una. Dos. Para los guantes vamos a hacer como una letra o un óvalo alrededor. Y tus líneas se deben de conectar con este óvalo. Ahora de este lado voy a hacer dos curvas. La primera va a salir otra vez de aquí del brazo hacia adentro. Y vamos a hacer una más. Del otro lado igual. Del brazo alrededor del óvalo. Y una más. Y las vamos a cerrar aquí. Voy a repetir esto de este lado. Vamos a hacer una. Dos. Una. Dos. Y cerramos. Ahora tiene los puños y las manos hacia atrás. Tiene las manos en un puño. Y vamos a hacer primero el del lado derecho. Voy a empezar aquí con una curva. Y de este lado vamos a hacer una línea corta. Y una hacia arriba. Ahora vamos hacia adentro. Y vamos a hacer una curva que va a subir un poco. Y se va a ver así. Voy a hacer curva y sube. De aquí voy a hacer los dedos. Y vamos a marcar uno. Hacemos otro. Dos. Hacemos otro. Tres. Y este se va a unir aquí. En esta línea que nos quedó aquí vamos a hacer una curva. Esta parte puede llevar un poco más de práctica. Pero ten paciencia. Ahora vamos a hacer el otro lado. Vamos a empezar aquí abajo con una línea curva. pequeña. Y ahora vamos a hacer otra hacia la izquierda. De este lado voy a hacer una curva. Y aquí vamos a subir así como hicimos acá. Vamos a hacer otra curva. Y ahora las voy a unir con los dedos. Vamos a empezar aquí. Uno. Uno. Dos. Tres. Y vamos a unir aquí el último. Cuatro. Y en esta línea igual le vamos a poner una curva. Ya casi terminamos. Vamos a poner la parte del cabello. Y solamente vamos a hacer tres triángulos. El primero sale de aquí y va por encima. De la oreja. Voy a hacer una más igual saliendo de la oreja. Va a llegar muy cerca del doblez. Y bajamos hasta que se conecte en la otra. Y vamos a hacer una más. Esta voy a hacer un poco de curva aquí. Y va a bajar y se conecta con el guante. ¿Ok? Ahora en esta parte no le vamos a hacer pies. Vamos a hacer como un remolino. Ya que él camina tan rápido que sus piernas parecen un remolino. Voy a empezar haciendo una letra U aquí junto a su cara. Y vamos a bajar. Y voy a hacer una curva que llega más o menos a la altura de la nariz. Y te debió de haber quedado un espacio. De este espacio voy a ir un poco hacia la derecha. Y voy a hacer igual. Subimos y hacemos una línea. Por encima de esta línea y saliendo de aquí de la cara. Voy a hacer una curva que baja y se conecta al doblez. Ahora de aquí vamos a hacer un poco la parte de su cuerpo. Y voy a empezar a hacer. Vamos a hacer una curva más que sale desde su boca. Baja. Y sube como una letra V. Ahora aquí voy a marcar una parte de su cuerpo. Y vamos a hacer una y dos curvas pequeñas. Y del otro lado voy a hacer una y dos. Ahora vamos a hacer aquí una línea que baja. Y un pequeño pico. Alrededor de esta línea voy a hacer aquí una curva. Así. Y por último vamos a hacer dos líneas más aquí abajo. Vamos a hacer una línea que baja. Una que sube y baja. Y aquí adentro vamos a hacer dos líneas más sin que toquen nada de las otras líneas. Por último voy a hacer una curva que se conecta aquí. Vamos a ir más o menos aquí a la mitad y voy a hacer una curva más así. Y listo. Terminamos este dibujo de Sonic la película. Vamos a ver cómo queda cuando cerramos. Y así se ve cuando abrimos. Espero que te haya gustado esta lección. Y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeños artistas ya terminamos. Así es como me quedó este dibujo y los colores que yo elegí para el robot. Si ya viste la película, este es el robot de la película Sonic 2. Y vamos a ver cómo queda cuando abrimos. Y aquí está Sonic cuando lo destruye. Y este es el Sonic dorado. Algunos de ustedes me habían pedido que hiciera una versión de Sonic de este color. Ya que tengo los otros colores o las otras versiones de Sonic en el canal. Si no las has visto te voy a dejar el playlist de esos videos. Así que es aquí donde puedes pausar el video si quieres copiar algunos de los colores que yo utilicé. Para la parte de adentro solo utilicé tres tonos de amarillo. Un amarillo muy claro. Un amarillo un poco más oscuro que se ve aquí por la ceja. Y uno un poco más oscuro que es el que utilicé para dar sombras. Este mismo color oscuro lo utilicé en los ojos y en las orejas. Y para darle esta apariencia como de brillo solo dejé algunos espacios en blanco sin nada de color. Para que le diera esta apariencia de brillo. Y al final con el marcador que es el tono medio de amarillo. Fue que hice todas estas líneas. Las líneas van hacia la izquierda, hacia la derecha. Igual aquí van apuntando en esa dirección. Y eso hace ver como que está saliendo. Otro detalle que podrías hacer es hacer esta parte de abajo del robot como que está rota para que se vea que salió de ahí. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles y paso a paso. ¡Hasta la próxima!